El proceso de acreditación sin duda permite que la institución, en este caso la Facultad de Agronía Veterinaria, puntualmente la carrera de veterinaria en un principio y pocos meses después también participó la carrera de Ingeniería Agronómica. No todas las universidades, las facultades de veterinaria acreditadas por seis años que tenían la posibilidad lo hicieron. La decisión de la facultad nuestra fue participar, se arma obviamente una comisión a tal efecto y bueno, hay una serie de información que tiene que ser recabada y nos permite obviamente, como nos permite también la acreditación a nivel nacional, tener una idea de dónde está, digamos, cuál es la situación, obviamente a partir de toda esa información uno logra ver la parte favorable, la parte positiva y también algunas defectos, algunas necesidades que se tienen que corregir. Como positivo, además de eso, de saber que estamos bien, digamos, gracias a Dios, y esto nos da esa definición, también abre la posibilidad a que entremos en un programa de intercambio, la sigla del programa es MARCA, y esto nos permite que alumnos de nuestras carreras visiten países que están incorporados en este sistema de acreditación. ¡Gracias!